Escolar, una de las dos. Escolar, una de las dos. Escolar, una de las dos. ¿No vas a ponerle la curva? Sí, pero sí. Sí, pero sí. Quiero malear. ¿No vas a ponerle la curva? Aquí está. En el centro de la ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video